¡Suscríbete al canal! 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 Y te gustan las mujeres. 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 ¿Y quién es tu madre? Fanny. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha hecho? No quiero vivir con ella. No quiero vivir con ella. Tengo un hombre que me muero. Tengo un hombre que me muero. ¿Y tú? A mí me da igual. Pero a mi madre no. Para ella los gordos somos una raza inferior. ¿Qué te gustan las mujeres. ¿Qué te gustan las mujeres? Y mañana por la mañana. Y mañana por la mañana cuando abran las puertas nos van a encontrar. Y a veces es mejor una retirada a tiempo. ¿Te quedas conmigo para que no me caiga mucha bronca cuando llegue mi madre? Eso está hecho. Eso está hecho. Pero nos comemos esto antes de que llegues. Soy Diana. Encantado de conocerte, Diana. Rafael. Antonio. Muchas gracias por venir. Un placer, como siempre. Me ha encantado. Mira, esta es mi amiga. Periodista y compañera, Natalia Figueroa. Sí. Creo que nos hemos conocido en una entrada de premios. ¿Puede ser? Sí. Muchas gracias por venir. No, a ti por las invitaciones. Ni por qué darlas. ¿Y bueno, qué? ¿A ti también te ha gustado el concierto? Bueno, la verdad que no puedo opinar porque me hubiera gustado escucharte a ti y no a tus admiradoras. Bueno, no te has perdido nada. No ha sido una de mis mejores noches. Te dejamos tranquilo, nos vamos ya. No. Oye, ¿por qué no os quedáis? ¿Va a ser la fiesta de fin de temporada? Va a estar todo el mundo. No sé, es que tenemos otros planes. Ah, bueno. No entiendo. Venga, nos vemos. Adiós, Rafael. Adiós. Adiós. Encantado. Eso no puede hacerlo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es un marrón que te cagas. ¿Tú sabes la cantidad de favores que tengo que pedir? ¿Y sabes el pedazo de favor que me haces a mí? Sí, un favor que no podrás pagarme como a mí me gustaría. Juanjo, solamente te estoy pidiendo que me sigas la pista y unos análisis. Yo no sé por qué lo hago, ¿eh? Porque al final no me voy a poder cobrar en carne. Muchísimas gracias. Por favor, mucha discreción. Cariño, discreción es mi segundo nombre, ¿eh? Perdona. Centro de salud, dígame. Uy, perdone, es que estaba hablando con el doctor que se ha hecho un lío con los análisis. Bueno, señoras y señores. Ya me voy. Have a good evening. Tien. Tien.